Aún recuerdo esos momentos que pasé contigo Todavía siento ese cariño pues aún sigo siendo un niño Y pienso si algún día me enseñaste un poco de la vida Hoy quiero dedicarte un momento en esta canción Es tan solo una manera de recordarte Contigo quiero soñar y hablarte Para mí no estás distante Y aunque no pueda tocarte Juro no me olvidaré de ti Aunque te hayas ido nunca me he sentido solo Más me arropa tu recuerdo a diario Para mí lo eras todo Y digo cuando nos dejas del cielo por el mar cambiaste Yo quiero cambiar todo mi odio En amor para darte Es tan solo una manera de recordarte Contigo quiero soñar y hablarte Para mí no estás distante Y aunque no pueda tocarte Juro no me olvidaré de ti Es tan solo una manera de recordarte Contigo quiero soñar y hablarte Contigo quiero soñar y hablarte Para mí no estás distante Y aunque no pueda tocarte Juro no me olvidaré de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.